No, vamos a empezar contándoles que Buenos Días Latino estuvo en el Tampa Jazz Festival y así fue pues como transcurrió. Vamos a verlo. El Waterworld Park abrió sus puertas el pasado fin de semana a un nuevo evento para la comunidad donde latinos y americanos de todas partes estuvieron presentes para disfrutar de este maravilloso espacio cultural. Y como de costumbre, MiraTV también estuvo presente. Es la primera vez que un evento de jazz como este se presenta aquí en el Waterworld Park con el propósito de traer a los estudiantes de algunas escuelas que están asociadas a dicha carrera. Afortunadamente, este evento se va a estar realizando mensualmente aquí en el mismo parque. Así fue como MiraTV dijo presente en el Festival del Paragon Jazz. Son muchas actividades que se están haciendo y esto es una invitación a toda nuestra gente que definitivamente pues tienen opciones los fines de semana y que les sale gratis. Esto es una cuestión que sale gratis, que puedes salir con tus hijos, con tu familia y son actividades muy bonitas. Y este parque de Waterworld que lo tenemos aquí muy cerca de nuestros estudios es fantástico. Se presta para muchas actividades, para este festival de jazz, para caminar, para montar bicicletas. Y tienen las bicicletas afuera. Sí, para refrescarse porque tienen esas fuentes que te puede, los niños les encanta meterse ahí y bañarse. Sí, ¿verdad? Y tienen ese cubo de agua que te cae arriba. Tienen muchas cosas para pasarla muy bien. Aquí tenemos unos parques fantásticos. Fantásticos. Sí, sí, ahí.